hola qué tal amigos buenas noches tardes días hoy vamos a trabajar esta área de la hoja que bueno vamos a la libreta a hacerle zoom como siempre les he explicado la punta de tenango si la imaginamos en dos líneas sería el banar y hacer un redoble una redoble puntada la puntada por lo regular es así donde entró salgo donde entró salgo donde entró salgo y aquí es donde entra el hilo y sale pero en la puntada de tenango es una doble puntada porque entró aquí y entró acá y entró aquí y entró acá y entró aquí entró acá entró aquí y entró acá ok bueno para hacer esta área de la hoja es la línea a y la línea b tengo que la línea a es más grande más larga y la línea b más corta si desdoblamos estos estas curvas entonces qué va a pasar voy a el banar y aquí voy a empezar a abordar aquí aquí abajo va a ser chiquito aquí grande aquí chiquito y aquí grande de separación de aquí aquí de aquí aquí de aquí aquí me explico y aquí va a ser más pequeñito más pequeñito más pequeñito entonces vamos a la mano vamos a hacerlo pues esta es la camisa que estoy bordando y vamos a agarrar esta hoja que estoy haciendo que ya tengo empezada como ven ya ya le estoy avanzando un buen voy a agarrar un hilo y vamos a darle super zoom voy a hilvanar entonces voy a hacer la misma puntada amigos aquí chiquito y aquí como la puntada no está abriéndose mucho pues igual chiquito voy a hacer la misma puntada amigos aquí chiquito y aquí como la puntada no está abriéndose mucho pues igual chiquito aquí chiquito aquí chiquito aquí chiquito perdón es que me muevo y se lleva el bordado entonces lo mismo entonces aquí un poquitito una cosita de nada más grande y aquí abajo una cosita de nada chiquita y así es como voy haciendo las áreas de las hojas espero que los demás vídeos de cómo hacer la curva y cómo hacer el pico les haya servido recuerden que tengo un curso un grupo de facebook que se llama clases gratis de bordado mexicano en el cual me pueden mandar sus este dibujos en el estilo de tenango es bordar así como caiga a mí me gusta diferenciar las hojas del verde picos y patas de café porque así siento que le doy un poquito más de forma y no no atrofio tanto el diseño aunque esta hoja la hice naranja pero me doy esas libertades aquí estoy en pequeñito abajo arriba un poquito más grande y casi casi vamos a llegar a la curva de arriba ahí y aquí para cambiar la curva miren esta va a ir para abajo ahí salgo y ahora esta va a ir para arriba chiquito abajo un poquito grandecito arriba espero que me esté dando a entender entonces así me la llevo amigos bordando pues no olviden suscribirse a mi canal regalarme un like compartir y pues espero que estos vídeos de tenango les sirven en esta ocasión vimos cómo hacer esta curva de las hojas y pues bueno amigos espero que les funcione bye